Estas son las tres selecciones que más necesitan ganar la Eurocopa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como podéis ver, estamos por los mismos lugares que la última vez, con la misma ropa incluso, excepto Xavi. Una indumentaria... Vestido para la ocasión. Sí, veremos luego cómo defiende, si sirve para algo o no. Y nada, pues lo dicho, vamos a explicar por qué creemos que hay tres selecciones que necesitan ganar esta Eurocopa por encima de las otras. Vamos a arrancar, cada uno va a defender una de estas selecciones. Y va a arrancar... Se va a intentar. Julián, ¿o qué? Contra todo pronóstico, yo no voy a defender Holanda. Vamos a ver si sale en la conversación Holanda. Holanda o Países Bajos, ya sabemos que, por una cuestión transgeográfica, que no se nos ofendan. Pero hay mucha gente que aún pese a eso la sigue llamando de esta forma. Si les parece, puedo comenzar. Arranca tú, arranca tú. Creo, humildemente, que este argumento es el más difícil, perdón, el más fácil de defender porque voy a hablar de Inglaterra, la selección de Gareth Southgate, que necesita imperiosamente este título, conseguir la Eurocopa por muchas razones. Primero, a nivel histórico, Inglaterra, para sorpresas de muchos que se van a impactar con lo que voy a decir, nunca ganó una Eurocopa. Es más, recién en el 2021, en la última edición, llegó a la final, aquella que perdió ante Italia por penales. Las dos mejores performances anteriores habían sido en el 68 y en el 96, cuando había llegado a semifinales. Ya, en un segundo argumento, no hablo solo de la Eurocopa, sino de competencias importantes en general. Inglaterra ganó un solo título importante en toda su historia, que es el Mundial que se jugó en su país en el 66. Y estamos hablando de una selección histórica, con jugadores importantes. Los inventores del fútbol. Los inventores del fútbol, nada más y nada menos. Y quien tiene, seguro, la mejor liga del mundo. Bueno, bueno, bueno. Ahí está, ahí salía a saltar. Otro argumento tiene que ver... Bueno, su argumento es, bueno, sí, pero no tanto. Bueno, bueno. Lo dejamos ahí que estamos en temas selecciones. Y siguiendo con selecciones, el seleccionador en este caso, Gareth Southgate, ha sido muy, muy cuestionado. Pese a que Inglaterra llegó a la final de Eurocopa 2021 y estuvo entre los cuatro mejores del Mundial 2018, siempre se dice que en los momentos claves ha fallado. En las sustituciones, en la lectura de los partidos, y los medios más importantes de Inglaterra lo han criticado diciendo que con otro entrenador podrían haber ganado algún título. Por lo tanto, también lo es para el entrenador. Un jugador, en este caso emblemático de la selección, es Harry Kane, que tiene 30 años, va para 31, y no ha ganado ningún título. Pero no es que ningún título es importante. Como sabemos, no lo ha hecho ni con el Tottenham, ni con el Bayern, ni con la selección. Sí, ha perdido finales. Y esta es la gran oportunidad. Y además de eso, otro argumento, es que hay otros jugadores, todos ellos titulares, que están en un gran momento de forma y le cae como anillo al dedo esta Eurocopa. Jude Bellingham, por supuesto. Saka, que ha tenido una gran temporada. Y Foden, que ha cerrado, que ha tenido unos meses espectaculares, están en un momento ideal. Entonces, por cuestiones históricas del seleccionador, de jugadores, de lo que pasó en la última Eurocopa y todo, sin ninguna duda, para mí Inglaterra es la selección que más necesita ganar esta competencia, aparte es el favorito para muchos. Y que viene de perder en casa la última Eurocopa. Y que se jugó prácticamente en su casa, porque si bien fueron varios países en los que hicieron de sede, seis de los siete partidos que Inglaterra jugó lo hizo en su cancha. Y la final en Wembley. Claro. Y perdió contra Italia en los penaltis. Y empezó ganando. Bueno, hay que decir que Inglaterra viene de perder, por ejemplo, ante Islandia, justamente en Wembley. Pero estamos hablando de un amistoso con todo lo que eso significa la pérdida de una competencia tan importante. ¿Tú crees, Julián, que tienen portero, defensa y centro del campo creativo, me refiero, no los trecuartistas de arriba, suficientes como para decir que son supercandidatas? Por la parte de arriba no hay ningún tipo de duda. Pero me voy más a la parte de atrás. Yo creo que sí, salvo en el arco. Pickford no es del estilo de arquero que más me gusta. Ahí hasta te comparto, te compro la idea. Aunque ha respondido en Inglaterra, pero para mí en defensa sí. ¿Cuál sería el ali? Juega Walker. ¿Walker con quién más? Walker con Stones. Ahí está la duda porque se cayó en Maguire. Juega Dunk del Brighton. Y Trippier, que puede jugar en los dos lados tirado a la izquierda. Tengo un equipo ideal. Gallagher y Rice en el medio. Gallagher me cuesta como creativo. Y adelante, Saka, Bellingham, Foden y Harry Kane. En estos cuatro nombres yo no sé cuántas selecciones tienen este potencial. Y una cosa de Inglaterra, si les parece puedo compartirles el grupo que tienen. Por favor. Grupo C, la menciona Inglaterra, Serbia, Dinamarca y Eslovenia. Claramente candidata a quedarse con el primer lugar. Es cierto que tiene dos rivales respetables, pero no tendría que tener ningún inconveniente. Todo lo que sea no salir primero sería una decepción. Yo puedo compartir mucho de lo que has dicho. Pero casi todo. Lo que pasa es que a mí es que Inglaterra ya no me da ninguna seguridad nunca. Nunca la pongo como candidata y favorita porque nunca, siempre lo han sido y siempre cae. Nunca, nunca, nunca. Por eso también era la más necesitada. Sí. Yo no sé lo que sea la máxima candidata, digo la más necesitada. Sí, a priori te puedes imaginar que lo tendría que ser, por todo esto que tú has comentado. Lo que pasa es que como ya no lo pongo ahí, ya creo que la descarto también. Porque para generar esa necesidad entiendo que tienen que ser candidatas. No le voy a generar a Macedonia, que no está, pero que en el anterior programa ha dicho que sí. No le voy a generar a Macedonia esa necesidad de ganar una Eurocopa. Porque no la veo candidata. Pues me paso un poco con Inglaterra ya. Bueno, necesitar lo necesitan. Otra cosa es que lo puedan hacer, pero... Sí, pero lo que digo es que como ya la descarto, ya no lo cuento. Bueno, yo tengo varias cosas. Primero, para mí, no sé si es popular o un poco la opinión. Hacía muchos años que no veía tanto nivel en una Eurocopa de equipos de jugadores. Hay tres, cuatro selecciones de un nivel altísimo. Inglaterra, que para mí la mejor, la que mejores jugadores tiene. Porque además tiene a Palmer, por ejemplo, jugador de revelación de la Premier League. Tiene a Anthony Gordon, buen extremo, no sé. Tiene a buenos jugadores. Pero Francia, Alemania, la selección española también. Portugal. Portugal, Bélgica tiene muy buenos jugadores. Para mí el nivel es altísimo. O sea, hacía mucho tiempo realmente... Italia no es tan top, pero tiene muy buenos jugadores. Que no veía este nivel. Ahora que igual va a sonar una mierda luego la Eurocopa, eso no se sabe. Y para mí, en contra de lo que piensa mucha gente, creo que muchas veces el resultado no ha reflejado lo que ha hecho Inglaterra. Por ejemplo, cuando perdieron en el último Mundial, el de Qatar, frente a Francia, fue superior a Francia. Y jugó mejor que Francia. Lo que pasa que, al final, los franceses son muy buenos y te ganan. Y ahí está la deuda, aparte de Inglaterra, de ganar esos partidos ante rivales similares o incluso superiores. En momentos claves, una deuda histórica de Inglaterra desde siempre son los penales, por ejemplo, que le ha dejado afuera de Mundial, le ha hecho perder Eurocopas. Bueno, es como que siempre le falta algo. Esto tiene que ver también con la mentalidad. Se le exige mucho porque tienen todo para ganar. Sí, sí. A ver, yo venía dispuesto a pegarte palos, Julián, a intentar derrumbar tu candidatura porque también quería hacer un poco el juego de a ver quién defendía mejor sus opciones, porque para mí la clara candidata de excepción es Inglaterra. Entonces, quería intentar romper sus argumentos, pero es que me paro a pensarlos y es que no hay por dónde coger es la candidata. La tenía fácil, pero aparte es que yo hablo de necesidades, ya ni siquiera digo que la va a ganar. Esto es otra historia, otra discusión que hasta podemos charlarlo. Pero creo que no hay ninguna selección, ningún país, que esté tan más requerida de ganar un título importante. Bueno, porque todavía no hemos llegado a la mía. Bueno, puede ser. ¿Estáis conmigo? Que este es el mejor equipo de la, para mí, incluso de la historia de Inglaterra y de esta Eurocopa. No. O sea, estamos hablando que tiene a Joop Bellingham, tiene a Phil Foden, tiene a Cole Palmer, tiene a Saka, tiene a Harry Kane, que en condiciones normales Harry Kane será el bota de oro y podría ganar. El fútbol mundial, por ejemplo. Y si llega lejos en la Eurocopa puede incluso ganar el balón de oro. No es ninguna locura. Claro, y fíjense que, por ejemplo, para hablar de potencial de Inglaterra, a los laterales derechos, nombré a Walker, a Trippier, que puede jugar en ambos lados. Stripper. Y no mencioné a Arnold, que también está en la plantilla. Claro. Bueno, Walker, en el famoso reels ya de laterales derechos y si Carvajal o no, para mí Walker, en cuanto a nivel, es de los mejores laterales derechos que he visto. Y está mejor ahora, con treinta y pico de años, para mí casi algunas temporadas atrás. Sí, que cuando jugaba en el Tottenham. Yo no lo veo porque creo que en estos torneos cortos los centrales son muy importantes y no me da la sensación que Dunk y John Stones sean centrales, que pueden ganarte, pero sean centrales súper top. Yo veo más favorita, a mí me da más sensación de campeona Francia que Inglaterra. Bueno, pero digo en cuanto a jugador por jugador, ¿eh? Sí, sí. También jugador por jugador es mejor Inglaterra. Me da más sensación de campeón a Francia que Inglaterra. Sí, sí. O sea, eso es sin duda más que nada porque ha ganado un Mundial. Y que aparte Francia responde cuando tiene que hacer. Y tiene Mappé, tiene Griezmann, tiene centrales top, tiene laterales top, tiene pivotes defensivos top. ¿Qué pivotes defensivos top? Bueno, pues Chouameni y Camavinga vienen de ganarte la Champions. Sí. Y en un equipo que es básicamente contragolpeador, porque como es Francia, que tienen muy claro lo que juegan, me parece que hay futbolistas... No me parece top todavía. Camavinga probablemente, sí. Bueno, podría ser la más necesitada si no estuviera Alemania, la selección de Alemania. Que punto número uno juega en casa, correcto, juega en casa, importante jugar en casa. Y que viene de pegarse las tres hostias más grandes de su historia con muchísima diferencia. En los dos Mundiales anteriores, 2018-2022, 2014 ganó el Mundial, 2018 queda en fase de grupos, 2022 queda en fase de grupos, y en la Eurocopa de 2020, que se jugó en 2021, eliminada en octavos de final. Contra Inglaterra, si no me equivoco. O sea, nunca en la historia, la selección alemana, que además es una selección... Hablabas de Inglaterra, es una gran selección Inglaterra, pero tiene un Mundial. Alemania tiene cuatro Mundiales. Y ganó en 2014, y pero es que además, uno podía pensar que tiene muchas Eurocopas, pero tiene tres, 72, 80 y 96. Es decir, 28 años que no ganan una Eurocopa. Y además, por si no tuvieran más presión con todo esto, tienen una gran generación de jugadores. No es que haya dicho, mira, es que no salen jugadores. Tienen a Musiala, tienen a Florian Birch, tienen a Toni Kroos, que ahí es el punto más importante. Tienen a Rudiger, por ejemplo. Tienen a Rudiger, como central. ¿Cuántos centrales mejores hay que él en estos momentos? Ninguno. Tienen a Nijelsmann, y sobre todo tienen a Kroos, que Kroos se retira a final de temporada. Es decir, que será el último partido que juegue con Alemania, será el último partido de la carrera de Kroos. Y ya sabemos lo que pasa cuando un jugador se retira, hablo de Zidane, se retira con la selección, y puede terminar mal. Pero claro, Alemania tiene toda esa... O sea, aparte de que vienen de pegarse tres hostias increíbles, vienen con toda esta presión de jugar en casa, de tener el último suspiro futbolístico de Toni Kroos, y tienen a Nijelsmann, que es un buen entrenador, un muy buen entrenador, que todavía lo tiene que demostrar. Sí, aparte de todo esto, por ejemplo, la última competencia que se jugó en Alemania fue el Mundial 2006, me refiero a acontecimientos importantes, tampoco lo pudieron ganar. Entonces, pegarse otro palo, que sería quedar afuera temprano, en octavos de final, en cuartos, ni hablar de una primera fase de grupo, sería ya una verdadera crisis futbolística para Alemania. Y una Alemania que está mucho mejor y tomó mejor forma que hace unos meses atrás. Desde que Kroos ha vuelto a la selección. Eso es lo principal y lo más importante. Es el armador desde atrás, que yo te preguntaba de Inglaterra. Alemania tiene muchos trecuartistas, le faltaba el armador, y desde que ha vuelto Kroos, tienen ese armador que les hace jugar. Y Musiala está muy bien, y Birx, más allá que falló en algún partido importante, está muy bien. Y hay jugadores del Bayern Leverkusen, que ya hemos hablado un montón de veces. Y jugadores del Dortmund, como Fulcruc y como Schlotterbeck, por ejemplo, que también han jugado hasta el final de temporada, y partidos importantes. Y cuando uno analiza nombre por nombre, también cuántos equipos o cuántas selecciones tienen dos arqueros como Ter Stegen y Neuer. Que se la ves tú para lo que sirve, porque jugar solo uno, o sea... Y el factor del público también, al final es un país muy nacionalista, lo digo hasta en el buen sentido, que va a haber 80.000, 90.000 personas cada vez que jueguen de local. Por eso creo que van a llegar muy lejos, y entiendo lo de la necesidad. Hay por eso una serie de problemas. También está Bundogan, que lo hemos comentado. Quizás será también su última gran competición a nivel internacional, no lo sabemos. Pero han habido una serie de problemas en la convocatoria de Alemania. Primero de todo, que no está Hummels, que para mí es el central alemán en relación, nivel, momento de forma, mejor de esta temporada. Hummels con el brusador mundial. Bueno, Rüdiger yo creo, pero sí. Pero digamos... Bueno, que la pareja Rüdiger-Hummel sería buenísima. Exacto. La mejor de Europa. Y no ha ido, y él mismo ha dicho que para él es una decepción, que no le ha gustado la decisión, quiero decir, que no es que él se haya retirado voluntariamente de la selección y que él cree, tal cual ha dicho, que está entre los cinco mejores defensas de Alemania, que podríamos estar de acuerdo. Es que sí, sí, lo está. Está entre los cinco. Otro nombre que no salió aún y que formó parte, lamentablemente, para él, pese a ser buenísimo, de estas dos decepciones en dos mundiales consecutivos, es Kimmich. Para muchos de los mejores mediocentros del mundo, bueno, el Barça lo ha querido en un montón de oportunidades, y le tocó estar en esas dos tremendas decepciones, por ejemplo. Yo, haciendo un escalafón de necesitados, entre comillas, por lo que acabáis de presentar vuestras candidaturas, veo la de Alemania como una decepción importante si no la gana. Le doy un puntito más a Inglaterra, porque aunque es cierto que juegan en casa, los jugadores veteranos de esta Alemania, es decir, su última oportunidad que tú mencionas, excepto Kimmich, que ha dicho Julián, han ganado un mundial. Inglaterra no. Entonces, para mí esa decepción... No tantos, en 2014 había muchos de estos que no estaban. O han ganado un mundial, o algunos sí se la pegarán, algunos sí se la pueden pegar. Estaba Kroos, estaba Gundogan, estaba Neuer, y poco más, Kimmich, no sé si estaba. No, Kimmich no. No, no, no. Kimmich no estaba. Hummels estaba, no, Hummels ahora no está. No estaba ni Rüdiger, no estaba Beers, por supuesto, no estaba Musiala. Estos son futbolistas que todavía les queda más tiempo recorrido. Bueno, sí, pero pierden a Kroos, y quién sabe si pierden a Gundogan y a otro. Sí, yo no digo que no vayan a ser una decepción si no lo ganan, lo será. Lo que pasa es que yo, en la comparativa, le pongo un escaloncito más a Inglaterra por esto. No es porque me haya tocado a mí, porque pudo haber sido perfectamente a cualquiera de los tres, porque es el primer nombre que sale. Pero creo que Inglaterra, en este aspecto de los más necesitados, está primero cómodo. No estoy diciendo... Si fuese un mundial, diría lo mismo. Yo no lo digo porque uno tiene mejores argumentos que el otro, yo lo digo por mi visión de las necesidades que tiene cada selección. Yo creo que una buena forma de calcularlo sería, si hacen un buen mundial, pero pierden, digo Eurocopa, pero pierden, por ejemplo, en la final, o en semis jugando bien, ¿echarían al entrenador? Para mí no, y para mí, para Alemania, no sería, es claro lo que voy a decir, hasta por ir polémico, tan, tan dramático, porque se pueden quedar con que se confirmó la evolución, se confirmó la mejora de Alemania, en un torneo importante que hasta hace unos meses no era entre los 5 o 6 candidatos que pueda llegar a una final y van a haber algunas cosas que se están gestando para lo que viene, pero Inglaterra sí creo que no aguantan, en términos futbolísticos, obviamente, otra caída en una final, otra rota en una semifinal y ahí Southgate sería aún más criticado. lo que sí que es cierto pero lo necesitarían a Southgate y lo pondrían en duda, yo creo que quizás lo sé, lo que sí que es cierto, Xavi, que tú decías es que Alemania viene de unos últimos años muy malos, juegan en casa lo que es todavía más presión y eso les podría hacer que fuesen una decepción importante, lo que pasa que si gana Alemania, ¿vale? yo creo que se hablará de, se va a cross, despedida perfecta, pero ya se hablará de, ¿y quién va a ser el siguiente cross? porque con esta debacle que han tenido sin cross y recuperan el nivel con cross, si ganan con cross ya estaban pensando en la necesidad de tener otro cross y no lo hay ahora mismo. Bueno, lo más parecido podría ser Kimmich. Es fuerte porque si uno analiza la Alemania de 2010 que llega a semifinales del Mundial, la del 2014 que gana el Mundial, es que a mi nombre por nombre me parece mejor este equipo de Alemania que ese. Yo, por el momento, es claro, visto después ya con la trayectoria acabada de la carrera de cada uno, puede ser, pero hace falta ver aquí. El héroe fe, Mario Gotze. Pero es que Mario Gotze en aquel momento era un pedazo de jugador. Klose que jugaba bien en los partidos importantes para Alemania. Alemania tenía la circunstancia que tenía Podolski y Klose que eran dos futbolistas que en sus clubes eran... Sí, pero iba con Kramer, Kedira también. Kedira, había jugadores que no jugarían. ¿Bertesacker? Jugaba, no sé si jugó en ese Mundial, pero por ahí estaba... pero Zil era un cañón, Gotze en aquel momento era un cañón, tenía Toni Kroos que era un cañón, había futbolistas que eran muy importantes. Sí, pero estamos hablando de Bills, Kroos, Kroos, Gundogan... Yo insisto con Rüdiger porque es un... Rüdiger a nivel defensivo seguramente mejor. Todavía Neuer... Vamos con la siguiente... Bueno, Sané, por ejemplo. Vamos con la siguiente selección que, bueno, después de estas dos candidaturas parece que me toca a mí, evidentemente, voy a perder, pero bueno, ¿vamos con ella o qué? Vamos con ella. Pues, Países Bajos aquí de nuestro amigo Xavi, Holanda, va a ser la que yo voy a definir. Y se define muy rápido y en cuatro cositas. Aquí no tiraré tanto de historia porque la historia de Holanda es una Eurocopa en el 88, las tres finales perdidas del Mundial y que todos conocemos y demás, pero no hay mucha más. Es cierto que han pasado momentos de subidas y bajadas. En los últimos años han llegado incluso a semifinales de la UEFA Nations League. Llegaron a una final de la UEFA Nations League, aunque sea un torneo menor, pero quizás por ese aspecto dirías que no están tan necesitados, pero yo voy a los momentos de forma y a las individualidades, las necesidades de cada uno. Y aquí voy a empezar con el entrenador Koeman. Koeman es un entrenador que en Holanda está bien visto porque ha dirigido durante trece temporadas equipos holandeses y no lo ha hecho mal. Ha ganado la RDB en más de una ocasión y con distintos equipos, con el Ajax, con el AZ Almark, entonces parece bien, pero sus aventuras fuera de Holanda, pues en Inglaterra con el Everton y con el Southampton regulero y en el Barça pues todos sabemos cómo acabó la historia. Entonces volvió después de haber estado dirigiendo a los Países Bajos. Sí que es cierto que dentro de Holanda o de Países Bajos no hay ese run run con su figura, pero es un entrenador que si no lo hace bien será discutido por todo lo que le ha pasado últimamente en Barcelona y porque además ha dejado algunos nombres importantes de la selección fuera. Claro, y la Nation League se jugó en la instancia decisiva en su país y Holanda perdió los dos partidos contra Croacia y contra Italia. Entonces también Koeman ha sido cuestionado por esto. Pero aún así... Bueno, es que los defensas de Holanda son increíbles. Pero sí. O sea, Debrich, Van Dijk, se ha dejado Timber fuera, es verdad que ha estado mucho tiempo lesionado pero se ha dejado Timber fuera. Está, ¿qué? Está, bueno, Danfries a nivel defensa. Pero aquí es carrilero, o sea, porque Holanda juega con tres centrales y dos carrileros. Matisse de Ligt, también. Holanda juega con tres centrales y dos carrileros. ¿A qué está para ser carrilero de Holanda? No, carrilero no. ¿A qué está para ser el central turco de Holanda, de Países Bajos? Entonces, a mí me falta un carrilero y si el carrilero tiene que ser Van de Ben, que es central en el Tottenham, o tiene que ser de Ili Blink, que es dos laterales derechos. Me voy a Circe, delantero. Ahí te lo compro. No puedo entender cómo no está. O sea, por estado de forma, un jugador fetiche mío en el Fútbol Manager hace algunos años. Un central grande, tosco, que para jugar con carrileros que las ponen colgadas va bien. O sea, delantero centro, no sé lo que he dicho. ¿Pero tú has venido a criticar a Koeman o a decir que es la más necesitada? entonces yo lo que digo es que Koeman está necesitado. Porque yo no me voy tanto a la historia sino me voy a necesidades de jugadores. Y cuestionado, claro. Ahí un, por un lado, Koeman. Luego me voy, por otro lado, a De Ligt. Central que todo el mundo esperaba cuando salió en la selección holandesa ha perdido incluso en varias ocasiones la titularidad. Yo creo que este año ha jugado muy bien en el Bayern de Munir. Ha recuperado algo de su nivel pero continúa sin demostrar eso que demostró con el Ajax. Entonces son como que necesitan para recuperar el estatus que tenían en el Ajax o que habían tenido en Europa. Eso. Y aparte le toca compartir grupo con Francia que de hecho le ha ganado fácilmente en eliminatorias y eso prácticamente te puede condenar a ser segundo de grupo con todo lo que eso implica y te puede complicar el camino. Yo, por eso yo la veo quizás no tan necesitada como vuestras selecciones pero la veo necesitada. ¿Necesitada de salir campeón? La veo para ciertos futbolistas. Bueno, necesitada de hacer una buena Eurocopa de salir campeón. Eso sí, claro. Tampoco creo que sea obligado. Pero yo me pregunto ¿no hay ningún entrenador mejor que Ronald Koeman para entrenar a la selección? ¿O que Van Gaal en su momento? Lo que pasa es que se han ido rotando permanentemente los dos y Ten Hag por ejemplo ahora por el momento en el que está quiere dirigir evidentemente clubes importantes y bueno en su momento ha estado el propio Raija No lo sé ¿Kuman? Roberto Martínez por ejemplo que es de Portugal Está en Portugal. Bueno sí, pero lo podrían haber fichado quiero decir que hay entrenadores buenos para esa escuela algún día guardiola. Julián Koeman Bueno es que eso ¿Qué desafío para ganar un mundial por ejemplo con esta selección que nunca lo ha hecho? Julián Koeman que es uno de tus entrenadores fetiches Ah, fetiche no yo decía que en esa temporada había argumentos para defenderlo Se ha llevado a Werhost en lugar de decirte No, bueno eso no lo comparto ¿Qué miras bobo? ¿Qué miras bobo? No, eso no lo comparto No lo comparto por este momento Sí, sí porque Werhost para mí para ese juego le ha dado resultado alguna vez hablando Pero lo que voy es que es una a pesar de que tiene como tú has dicho una línea defensiva muy buena faltan nombres que parecen obvios sobre algún nombre que parece obvio Centro del campo pero sobre todo tiene el nombre de Xavi Simons que es ahora mismo quizá el mejor jugador de la selección holandesa y el que tiene digamos más los focos encima suyo porque viene a hacer una gran temporada suena para el Barça puede volver al Paris Saint Germain está a punto de hacer ese paso a futbolista top mundial y como no en De Jong también están en los focos Sí pero el jugador para mí viendo el nivel que tiene cada uno Van Dijk continúa siendo la estrella de esta selección Me refiero a nivel ofensivo Sí, lo que está claro es que hablamos de tres selecciones que tienen necesidades porque uno puede Distintas una más individual como Países Bajos y las otras son más a nivel por momento historia reciente y otra por historia de toda la historia La gente puede pensar en otras selecciones que tienen necesidades pero por ejemplo Francia jugó las últimas dos finales del mundo ha ganado una Nations League hace poco Portugal en la última década ganó una Eurocopa y una Nations League a ver selecciones como Bélgica por ahí ha pasado la mejor etapa entonces creo que en ese sentido por eso también nos quedamos con estas selecciones Italia aunque ganó la última Eurocopa con las dos no clasificaciones para los Mundiales podría ser una selección necesitada y la salva un poco la última Eurocopa se puede permitir yo creo Italia hacer una mala Eurocopa el único y gran objetivo es ir al Mundial claro eso sí sí lo que pasa es que la Eurocopa sienta como las bases un poco entre comillas de lo que esperas que vayas a hacer en el Mundial vamos a preguntas rápidas correcto rápidas rapidísimamente sobre la Eurocopa equipo que tenéis ganas de ver Croacia por supuesto Alemania yo te metiré a Alemania mejor equipo que creéis sobre el papel jugador por jugador yo ya he dicho que para mí es Inglaterra bueno yo todavía voy a decir Francia ahí justito yo Francia jugador revelación que creéis Tony Kroos puede ser jugador revelación no yo creo que no chavicimos ya que lo mencionaste ¿por qué no? yo voy con full crook bueno buen triple está bien tirado buen triple ¿creéis que saldrá el Balón de Oro de lo que pase en este Mundial y venga bojaros ¿quién será el Balón de Oro? no que no que no saldrá de esta Eurocopa yo creo que puede salir para otro continente habrá que ver qué pasa con Brasil en la Copa América y estoy hablando muy puntualmente de Vinicius yo coincido con Julián 100% vale ¿jugador de excepción? habría que pensar primero en una selección que pueda fallar y está Portugal que puede fallar está Alemania que puede fallar está Italia que puede fallar Cristiano Ronaldo podría ser jugador de excepción o ya no esperamos tanto de Cristiano Ronaldo sí que podría ser yo creo podría ser otra vez más decepción en un entorno internacional pero podría serlo bueno si vamos por el lado de que es Francia que para mí la mejor selección no gana es porque falló algún jugador y bueno y si Griezmann por ejemplo no tiene una gran Eurocopa sería una decepción por todo lo que le ha dado a su país yo voy con Unai Simón Unai Simón vale esto prácticamente va a ser una mala competencia una mala Eurocopa de España sí yo creo que va la gente tiene muchas expectativas con Unai Simón no digo que España lo vaya a hacer fatal pero creo que Unai Simón va a transmitir inseguridad en ciertos momentos puntuales que pueden hacer que España lo pase mal me parece un portero top la verdad mejor entrenador de los que van a no de los que juegan de los que se quedan en casa a mí me gusta Dalic un entrenador que llevó a Croacia a una semifinal del mundo y en la final no te sé decir es que no me gusta ninguno de las selecciones está Ragnik está Spalletti está Roberto Martínez está Nagelsmann está Deschamps sí pero a mí está de la fuente está de la fuente yo era mucho de Roberto Martínez pero debo reconocer que con Bélgica me decepcionó un poco entonces no lo puedo poner ahí es que no te sé decir ninguno lo pondré Roberto Martínez está Vincenzo Montella también Vincenzo Montella sí bueno y último campeón Francia Alemania yo por no decir Alemania quiero decir Alemania Países Bajos venga Holanda si acierto me pagáis algo ninguno hemos puesto Inglaterra ninguno hemos puesto Inglaterra ninguno sorprendentemente nos hemos olvidado bueno pues ahí lo tenemos nada espero que os guste le tenéis que dar a seguir a seguir a like a comentar cualquier cosa si os gusta si creéis que hay alguna selección más necesitada España podría ser después de todo lo que venía y que den los argumentos por supuesto o Macedonia Macedonia que podría estar muy necesitada también y eso que con estas cosas nos ayudáis a seguir subiendo el suelo correcto a subir el suelo de oyentes claro chao 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 adiós te despides como Maldini tío adiós